A menos de dos meses de los comicios electorales, el ambiente se calienta. Esta vez simpatizantes de diferentes agrupaciones políticas de la región Callao, llegaron hasta el Jurado Nacional de Elecciones y se enfrentaron con la Policía Nacional y simpatizantes de la alianza política Chimpun Callao Vamos Perú. El motivo de este enfrentamiento obedece que el Jurado Nacional de Elecciones admitió y dejó al voto la inscripción de la alianza política Chimpun Callao Vamos Perú, a pesar de que el jurado electoral especial declarara improcedentes todas las listas de esta alianza. Estamos pidiendo que actúe de acuerdo a las normas legales electorales. Le estamos implorando que respete la voluntad del jurado especial del Callao, que no se vaya a distorsionar ese resultado. Estamos preocupados porque el día de hoy se convocó a las 8 de la mañana una audiencia pública y como sabemos las audiencias públicas es con presencia de la sociedad en su conjunto. Los únicos que pudieron ingresar fueron los abogados acreditados del movimiento Chimpun Callao para hacer uso de la palabra. Al respecto, Francisco Távara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, restó importancia a las protestas e indicó que la situación de Chimpun Callao aún no está resuelta. Aquí el Jurado Nacional de Elecciones, este máximo tribunal electoral, resuelve las controversias desde el punto de vista constitucional y jurídico. La parte política la dejamos a los políticos. Asimismo, Távara indicó que hasta la fecha son 345 candidatos que tienen condena vigente por diferentes tipos de delito, siendo los más concurrentes el de omisión al cumplimiento de la obligación familiar, lo que antes se llamaba abandono de familia.